Bueno, vamos a jugar Mr. Tomato Es un juego que me recomendaron acá en stream Me dijeron, ah, le jugá a Mr. Tomato Vi que lo jugó franquito, es como medio de terror Así que, let's go ¿De qué se trata esto? Ok, acaba de decir Estoy muy agradecido porque me ayudaras Porque no puedo comer por mí mismo Dicen que no puedo comer Some cream, crema, toma crema Bien Espagueti, toma espagueti Donut, toma donut Frutillas, strawberry Gente aprendiendo inglés, cuéntale Juan Sushi, toma sushi French fries ¿Vieron que dicen en Estados Unidos las papas fritas son french fries? Tipo, papas francesas Tipo, no sé por qué son francesas I want potato Potato, esto es papa I want bacon Bacon Tocino I want cherry Cherry Cereza I want some sauce ¿Qué sauce? ¿Cuál? ¿Ketchup? No, ¿cómo le voy a dar ketchup al chabón? No, le voy a dar este No, no ¿Cómo le voy a dar ketchup a un tomate? No, 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 toma Vean, le gustó, le gustó Bien, bien, bien Cheeseburger Eh, hamburguesa I want an egg Un huevo Toma huevo I want a steak Steak, carne I want some ice Hielo I want some tomato soup Sopa de tom... ¿Eh? Un tomate comiendo sopa de tomate alto carnívoro, boludo I want a glass of water Vaso de agua, toma Está lleno, dice Visítame cuando tenga hambre de vuelta Nos vemos de vuelta Nos quedamos de vuelta, a ver qué onda Ensalada Y tiene tomate la ensalada What the fuck Toma leche, puta Arre Mentira, mentira Chicken Toma chicken Oletuda Ok, ahora me dijo dos cosas Cosas Tengo que meterlo acá Ahí Dijo pez y ensalada Toma Listo Le gustó, le gustó Perfecto, le gustó Ok, agua Toma agua Ah, quiere yogur Ok Quiere yogur de strawberry Entonces necesitamos O sea, strawberry sería frutilla Tenemos que meter frutilla Y tenemos que meter crema Ok Ok, visítame De vuelta Nos vemos más tarde Quiero ver que hay en shop Que tengo 422 points Me supongo que tengo que ir comprando cosas O sea, voy a comprar dos de estas Voy a comprar dos de estas Listo Compramos un poco Ok Compramos unas boludeces A ver qué onda ¿Eh? Chat, ¿y esto qué es? Yo qué sé ¿Cuál es limón? ¿Y lo puedo cortar entonces? ¿Y para qué es esto? ¿Para qué compré la tijera entonces? La derecha Izquierda, digo Ah, era Era, era Le pegué, le pegué Ok, limonada Igual no puedo agarrar tijera Tomato soup Yo qué sé cuál es la tomato soup Boludo Igual no puedo agarrar lo que compré No puedo Izquierda o derecha Gente derecha O ella fue a derecha Ah, mirá Le pegué de vuelta Salami La puta Derecha de vuelta Ah, le pegué de vuelta No puedo creer Eh, izquierda Vamos, le pegué de vuelta No puedo creer Ay, no, no, no era No pedí por esto No pedí por esto Chiquen Ok, ya me equivoqué una vez Boludo Ya me equivoqué una vez Tiene un Está enojado uno Cherry Derecha Ay, le re vuelta Le re vuelta Helado ¿Y cómo hago helado? Queso con Digo ¿Crema con hielo? Vamos, sí En el medio Ah Ah, estas dos Supongo, ¿no? Si esto es Sopa Ahí está Lo hicimos bien Ok, gente ¿Cuál será La carne, boludo? ¿Izquierda o medio? Izquierda Bien Medio Ay Ok, se llenó Se llenó Che, mirá Tengo un ¿Puedo comprar un cuchillo Por 500 monedas? Voy a comprarme el cuchillo Me gasté todo Mi dinero en un cuchillo A ver qué onda ¿Y cómo hago para usar? Quiero un huevo ¿Y yo qué sé? ¿Eh? Ok Ok, ahora se apagan las luces La puta madre Ok, un limón ahora quiere Ok, limón, toma Dale, amigo La puta madre Ok, voy a usar linterna Pero no puedo usar linterna Ahí está Con la E Con la E Ok, vamos a usar la tijera Entonces Bacon, toma Ah, ahí está Con la E Carrot soup, toma ¿Qué pasa si yo la tijera Escucho yo? ¿Eh? Oh, no pensé que todo Seguiría de esa manera Tú eres mucho más inteligente De lo que pensé O tú eres solo un monstruo Como yo Bueno, tú ganaste Por ahora Gané Terminaste el juego Good bye Lo maté Le gané Gané, boludo Maté un tomate caníbal, boludo Y se me cierra el juego What the fuck ¿Qué pasa si dentro de vuelta? Ah, no está más el tomate, amigo No está más el tomate Ay, está muerto Gané, boludo Maté al tomate por accidente Joderme que tengo que desinstalarlo Y hacerlo de vuelta Ok, acá lo tengo de vuelta, ¿verdad? Está más Se murió Ripió, ripió, ripió Lo maté sin darme cuenta, boludo Se debe poder revivir Se debe poder revivir, boludo Revivir a Mr. Tomato ¿El juego que te hackea? ¿Eh? Yo no viví nada de esto ¿Cómo? Me perdí todo el gameplay Me perdí todo el gameplay yo Bueno, perdí, boludo Ah, me pedí Ok, acá está, acá está, acá está Lo estoy haciendo, eh Hackeando, estoy hackeando ¡Eh! Revivió, revivió Yo revivió, revivió, revivió Ok, ok, revivió, revivió Ok Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué otras cosas puede hacer Este tomate de mierda? Le voy a dar papa Me voy a equivocar, a ver Me voy a equivocar todo Toma Tomate soap I want a carrot Toma bacon I want a donut Toma limón I want cherry Toma frutilla I did not ask for this Oh Cerebro Ojo Mano Cerebro Que cabrón, boludo Oh ¿Qué me dice? No me abre, no me abre más No me abre más No abre chat Borro de vuelta Ah, otra vez Me gustaría comprar esto, gente Esto no sé qué es Me gustaría comprarlo Para ver qué hace eso ¿Cuánto saldrá esto, gente? ¿Mil monedas? Vamos a intentar juntar unas monedas A ver qué onda Y si podemos comprar eso No, no Voy a morir Chocolate derecha No, le erro todo, boludo No puedo ahorrar la mano Combo meal Bueno, me la juego con el del medio Ya fue No Perdí, boludo Perdí I did not ask for this A ver el TF4 A la mierda Una vez más Una vez más Una vez más Una vez más Ok, potato Izquierda Derecho, izquierda Gente Medio Dicen que Lo mato enojado Ya fue Porque es muy complicado Conseguir otro final Lo voy a matar enojado A ver qué pasa Compré el cuchillo Lo voy a matar enojado A ver qué es lo que pasa Voy a intentar hacer Todo bien igual Joderme que le hago El combo meal Amigo, le hice El combo meal A todo apagado Ok, listo Se enojó Se enojó Ok, se enojó Ok, lo voy a matar Lo voy a matar No puedo matarlo ahora Boludo Ya no puedo matarlo ahora Va a salir el juego No, 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 no Ok, leí uno que me dijo Ok, no lo puedo matar No lo puedo matar Cuando está enojado Leí uno que me puso Matalo Y después podés comprar el artilugio Vamos a matarlo Vamos a hacer un último intento Último final que intentamos hacer Y me doy la mierda Ok, vamos a comprar el cuchillo Perfecto Ok, hora de matarlo Ayate Ok, ahora abrimos Y supuestamente Ahora se va a poder Comprar el producto No lo puedo comprar Todavía Nada, bueno Yo también No lo juego más Me da paja Life could be a dream If I could take you up in paradise I'd love you If you would tell me I'm the only one that you know Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil